Hola, yo soy Georgina, soy de Chile, de la ciudad de Concepción, en la comuna de San Pedro. Ya llevo con Juliana ocho meses, la conocí por cursos gratis en YouTube. Después me metí al desafío, gracias al desafío de Juliana he avanzado mucho en la repostería. Antes de conocer a la Juliana, yo vendía tres tortas, dos tortas a la semana. Después de toda la revolución que tuve aprendiendo los rellenos firmes y diplomados y todo lo que he aprendido con ella, en ocho meses he logrado tener lo que no tenía antes, tener siete, ocho tortas a fines de semana, hasta no hago, no dejo pedidos porque es mucha la gente que tengo ahora como clientela. Gracias al relleno firme y al cambio de bizcocho, igual porque cambié los bizcochos, todo, todo. Toda forma de trabajo cambié, cómo administrar también el dinero, igual también cambié la forma de administrar el dinero. Porque antes no sabía administrar bien mi dinero, entonces se iba como agüita, ahora no. Junté dinero, estaba juntando dinero, como yo te dije, Juliana, para hacer la pastelería, pero la cubrí para otra cosa que me servía más, ¿sabes? El vehículo. Sí. Sí, que lo maneja mi marido para poder llevar los delivery para las tortas. He aprendido harto en el diplomado, he estado de a poco viendo por métodos creepy, he estado dándome cuenta de muchas cosas, igual cuando te veo en vivo, igual me doy cuenta de muchas cosas, pero siempre estoy viendo tus clases, siempre, sea en el diplomado o en vivo, en la mañana, en la tarde, tú sabes que yo siempre voy a estar ahí, porque quiero, quiero seguir aprendiendo de ti. Este camino de repostería es un camino largo y uno nunca deja de aprender. Sí. Gracias a todo lo que yo he aprendido de ti, he avanzado mucho, Juliana. Mucho, mucho. Para uno aprender, uno tiene que comprar un curso, es lo mismo que ir a un colegio, si tú quieres aprender bien, tienes que ir a un buen colegio. Y este curso de diplomado es un excelente curso, no son solamente recetas, sino que aprendes de todo, aprendes a vender, aprendes a hablar, aprendes recetas, y chiquillas, como les digo, en estos momentos, si tú quieres algo bueno y aprender repostería y que te aconsejen, diplomado de Juliana 100%, porque yo ya estoy en otros cursos que Juliana no me han servido para nada. Y lo mismo, la verdad. Receta, 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 receta. Pero no te hablan ni que de cómo vender, cómo utilizar las redes sociales, no te hablan de nada de eso. Solamente te hablan de recetas más recetas más recetas. Y yo contigo he aprendido de todo, he aprendido a vender, he aprendido a utilizar las redes sociales, el brigadeiro, ¿quién no lo dejo? Eso, a las chicas les digo, no se van a arrepentir de estar en el diploma. Todo lo que tú dices, yo lo hago tal cual, pero probando de a poquito, de a poquito. Ya no hago de un kilo, antes decía un kilo brigadeiro, ahora hago dos kilos, tres kilos para estar guardando, porque la semana empiezan a pedir, tengo guardado brigadeiro. Probé que dura siete días en ambiente, probé que dura meses refrigerado, porque ya estoy ocho meses contigo, entonces sé que tu producto es bueno, Juliana, es que como tú enseñas, nadie se puede perder, nadie se puede perder. Gracias, Yosha. Así que para que sepan todas las chicas que compren el diploma, si no lo hacen es porque se van a perder lo mejor que, a mí lo mejor que me ha pasado la vida, es que te he conocido a ti, Juliana, para poder trabajar. Pude creer en mí misma que yo podía lograr, lograr vivir de la repostería. Es lo que estoy más contenta y que ahora no me falta el dinero para comer tampoco. He avanzado mucho con el negocio, tengo más clientela, pude hacer un tratamiento a mi hija que estuvo bien enferma, obtuvo un vértigo, pude pagar el tratamiento particular. Bueno, ella también está vendiendo ahora los queques de relleno con brigadero en el colegio, hubo juntado dinero, pudo abrir su celular, su celular que tiene ahora. Está muy contenta con eso y ahora va a juntar dinero también para poder hacer su fiesta de cumpleaños en 18 años. También había contratado a la chica para que trabaje conmigo. Así que viene cuando me toca en eventos grandes, como ahora hago tortas para matrimonio, lo que no hacía antes, ahora todo. En agosto me toca ahora un evento grande de matrimonio, tengo eventos grandes de baby shower, lo que no hacía antes eran todas las tortas chiquitas de cumpleaños. Ahora tú has visto el avance que yo tenía en cuanto a la repostería? Sí, tus tortas ahora son todas personalizadas, tortas más altas, tortas decoradas. Habla para mí la diferencia de precio que usted gana hoy entre vender solo porciones de tortitas chicas para tortas personalizadas. Sí, es mucha la diferencia porque en tortas porcionadas uno se desgasta un poco más porque tiene que ser en cantidades. En cambio una torta personalizada es un solo gasto y no vas a estar haciendo tortitas chicas y esperando que vengan a comprar o que no te compren las tortas. Ahora es todo diferente. Es diferente, yo gasto insumos solamente para la torta personalizada que me toca en la semana. Como los toppers y todo eso, pero se gana el triple, el triple de lo que ganaba antes. Yo doblo un sueldo mínimo de aquí, de Chile. Todo cliente que come tu porción, él va a querer una torta de cumpleaños, ¿no? Entonces yo creo que fue así que pasó con tu torta de casamiento, ¿no? Sí, la torta de bombón sí, fue promocionada con una torta de 10 porciones chiquitas para la Navidad y la gente tanto que le gustó que empezó a pedir de grande y la torta de matrimonio aquí se fue para 120 personas. Una torta de bombón para 120 personas. Esa fue la evolución de la torta de bombón. Yo a todos les digo, mi amada, torta de bombón. En todos lados me piden, y ahora me piden tortas con brigadero de maracuyá, con brigadero de Nutella. Tengo hartas amigas aquí, que yo les digo, amigas, mis clientelas que son amigas ahí. Y se están pasando el número de mis hijos que yo hago la torta con brigadeiro, la torta con bombón, porque soy la única hasta el momento aquí que hacer. El sabor es muy bueno, es del brigadeiro. Aparte de eso, tiene que saber equilibrarnos a la persona, porque si no quieres echarle más azúcar, le echarle menos azúcar. Pero yo, la receta tal cual como tú la has dado, a la gente le encanta el brigadeiro. Me encanta, sí, el de chocolate y de Nutella, el que más se va en las tortas, con bizcochos de chocolate igual del tuyo. Pero no, no, nada empalagoso, viene estructurado, no se desarma, sirve para tortas en fondán igual. Porque ya lo probé en tortas en fondán, he estado haciendo pruebas. ¿Tú sabes que yo he estado haciendo pruebas? Sí, hartas pruebas. Igual que hice la prueba para hacerle a mi papá, para que ellos pudieran comer brigadeiro, porque ellos, como les dije, son diabéticos y hipertensos, y lo que era hacer el brigadeiro con leche descremada, sin lactosa, con edulcorante para ellos, y con cacao en polvo, sin azúcar, todo eso. Y logré hacer el brigadeiro y quedó estable, y quedó rico su torta para ellos. Y me acuerdo, en diciembre, cuando tú hablaste de decretar, y que teníamos que hacer el cuadernito y la hoja y escribir para el próximo año, y sabes que Juliana, en todo lo que está escrito, se va, cumplió. Se ha cumplido, en pocos meses se ha cumplido. Amén, gloria a Dios, para honra y gloria de Dios, amén, me quedo muy feliz. Sí, agradecida de que otra vez voy a hablar contigo. Ay, gracias, Orgina, y yo también. Siempre estoy en mis oraciones, siempre estoy aquí pensando en ti, que Dios multiplique, de verdad. Mirena, te deseo leer mejor, y siempre estaré aquí disponible para que usted necesite. Llama, pide, se demora a responder, me ha te respondido, ya, Mirena. Ya, Juliana, muchas gracias. Bendiciones para ti, tu familia, y para tu equipo. Gracias a ti, mi amorzita. Un beso para ti, bendiciones, que bebe con Dios.